Sí, bien, disculpas por eso, pero lo vamos a mejorar. Usted puede ver en este gráfico cuál ha sido la historia de los presupuestos aprobados y ejecutados de un Dutero. Aquí nada más trajimos de referencia 2010 a la fecha, en donde podemos ver que año con año ha sido un presupuesto más realista, como decía el ingeniero Jesús, acorde a lo que realmente generamos. En un momento estos presupuestos no eran financiables, lo cual impactaba directamente en las finanzas del país, porque se genera déficit al momento de no tener un presupuesto financiable. Ahora ya tenemos un presupuesto más acorde a lo que realmente generamos. En 2016 tenemos una situación en que nuestro presupuesto es menor. Con sorpresa vimos que el presupuesto general de la República creció. Hay una propuesta de 10 mil millones adicionales a este año, pero sin embargo nuestro presupuesto disminuyó. Y es algo que nosotros queremos pedir acá a los honorables diputados que nos puedan considerar en ese sentido, ya que, como usted bien lo indica, tenemos varios proyectos de inversión, pero necesitamos contar con el respaldo presupuestario para impulsarlos. Por ejemplo, hemos iniciado proyectos de conectividad hacia Blancho, Juticalpa, para llevar banda ancha a esos municipios. También tenemos un proyecto en ejecución ahorita de Bucigalpa, Danlí, Las Manos, igual necesitamos eso. Y realmente es poco. O sea, nuestro presupuesto para el 2016 se redujo en 82 millones. ¿Verdad? 82 millones, Nubia. ¿De lo que tenemos aprobado? De los 2.150 millones que tenemos aprobados para el año 2015, el 2016 tenemos 82 millones menos. ¿Así es verdad, Luis? Sí, un 5% menos. Un 5% menos. Y nuestra expectativa de inversión es mayor. Este año, como ustedes pudieron ver acá, tenemos un programa de inversión de aproximadamente 53 millones de lempiras. Es un programa de inversión bastante, o sea, muy poco, ¿verdad? En relación al tamaño de la empresa. Y el otro año lo queremos llevar a 111 millones de lempiras. ¿Verdad? Nosotros hicimos en el proceso de formulación varias gestiones ante la Secretaría de Finanzas. Pero entendimos el proceso de que era un proceso en donde los techos eran asignados de manera sectorial. ¿Verdad? Y quizás no fuimos también, no llegamos nosotros oportunamente a la Secretaría de Finanzas y pudimos mostrarle estos resultados que realmente garantizaban que ese presupuesto adicional que estábamos pidiendo, que tampoco no es mucho, ¿verdad? Solo son 3 millones de dólares adicionales, no los pudieran aprobar. Pero bien, yo creo que estamos en esta etapa todavía en donde el Congreso tendrá una última palabra y esperamos que nos apoyen luego de ver estos resultados. Y como le digo, más que todo para seguir impulsando estos proyectos, ¿verdad? De ampliar esta cobertura de municipios, ¿verdad? Con un proyecto que, como decía el ingeniero Jesús, en la década de los 90 el teléfono fijo era necesario, era algo que tenía que tener todas las casas. Ahora puede ser internet, ¿verdad? Entonces, el internet se convierte en el teléfono de los 90. Entonces, justamente por eso queremos llevar a estas zonas todavía con teléfono, con datos, ¿verdad? Y estamos también en el proyecto que menciona el dinero Jesús de fibra a la casa, en donde lo queremos llevar para un grupo de personas que requieren o demandan más datos, ¿verdad? O sea, recientemente tuvimos un taller de cierre de una asistencia técnica que financió el BID, en donde se buscaba un poco crear un plan de viabilidad financiera para un DUTEL. Y ellos, pues nos planteaban de que, y por eso nosotros lo pusimos al final como expectativa, usted lo puede ver ahí, en cuadro naranjas en la derecha, es elaborar un plan nacional de banda ancha en colaboración con el sector de infraestructura. O sea, ¿qué queremos ser nosotros? Queremos convertirnos en el brazo ejecutor de política pública de conectividad. O sea, es una opinión del BID donde dice de que no se puede pensar en un Estado alejado de la ejecución de una política pública en materia de conectividad. En la revisión de los objetivos del milenio que ellos tenían a 2015, hay un replanteamiento de estos objetivos y muchos de los objetivos tienen que ver ahora con conectividad de banda ancha. Ahora ustedes ven los equipos que instalan, por ejemplo, que instaló la universidad en sus modernos laboratorios de ciencias médicas. Todos esos equipos se conectan a internet, hacen las tomografías y consultan bases de datos y le emiten sus diagnósticos. Es algo que todos los indicadores, creo que la de la revisión que está planteando, pues todos estos países que coordinan esta iniciativa tienen que ver con acceso a banda ancha. Entonces, esto es un poco definitivamente que la facturación ha ido disminuyendo año con año de los ingresos nacionales por la pérdida que mencionaba el ingeniero Jesús de esas personas que ya no quieren el teléfono fijo. Aunque nosotros todavía creemos que hay un buen número que se va por falta de atención oportuna, porque de repente no tenemos los materiales o no tenemos la agilidad para ir a campo y responder inmediatamente como lo puede hacer el sector privado. Yo digo algo, nosotros estamos en un mercado de privados, pero funcionamos con las limitantes de una empresa pública. Mencionaba el ingeniero Jesús las limitantes que tenemos para adquirir equipos, o estos equipos que muchas veces salen fuera del mercado rápidamente, y tenemos nosotros que anticiparnos hacia eso. Y por eso trabajamos con el equipo, planificando oportunamente estas inversiones de manera tal que al momento que las podamos ejecutar, esté algo vigente en el mercado. Mencionaba el ingeniero Jesús el proyecto de la red WDM, un proyecto de tecnología de última generación, que se visualizó en el 2012 a un costo bien alto, y lo estamos ejecutando en este año a un costo sumamente bajo de lo que teníamos previsto. Entonces, eso es un poco lo que tenemos a mano, ¿verdad? Sí estamos llegando, ampliando la cobertura a municipios como Talanga, Campamento, Boticalpa, creo que estamos llegando hasta Catacamas. Igual el tema de Tegucidad Padale en las manos, y estos sitios que no son atractivos de alguna manera para el sector privado, creo que sí nosotros creemos que es importante atenderlos y brindar los servicios, un servicio de calidad como el que brinda Don Dutel. La gente nos pide por todos lados que ampliemos la cobertura del servicio de internet porque es muy bueno, ¿verdad? La calidad es muy buena, es muy estable, y con todas estas inversiones que tenemos creemos que en los próximos días vamos a tener 12.500 puertos adicionales de internet, ¿verdad? Que vamos a poder distribuir aquí en Francisco Morazán y en otras regiones, ya tenemos la programación donde se van a instalar todos estos puertos de internet. Producto de esa disponibilidad que tenemos ahora los recursos provisionados, además de todos los ahorros que generamos por el convenio que tenemos con el PNUD del año 2002, ¿verdad? Todas las licitaciones de UNDUTEL se ejecutan ellos. Eso, pues, además de la transparencia, también nos genera mucho ahorro, ¿verdad? Muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a la vicepresidenta de la Comisión de Presupuestos, a la licenciada Gabriela Núñez, honorable diputada, igual que de la bancada del Partido Liberal, igual que a la diputada Audelia Rodríguez, de la Democracia Cristiana, y al honor al diputado Rodimiro Mejía, del Partido Nacional. Tenemos un teléfono en la pantalla del televisor y el pueblo hondureño está preguntando, hay muchas preguntas. Hay una que nos acaba de reenviar aquí la persona encargada, que, bueno, vamos a darle participación al pueblo hondureño, obviamente, ¿verdad? Pero hay una pregunta que me imagino que, o es doña Marta doblado, o es algún empleado que está, que cuándo le va a pagar, o en Dutel, a Injupen, la deuda que tiene. Me imagino que es persona interesada, obviamente, ¿verdad? Necesitamos que le dé respuesta. Claro, mire, mejor foro para responder es que este no hay. Diputado, nosotros recibimos la institución que recibimos enormemente endeudada. Se le dían 90 millones al Injupen, se le dían otra cantidad de millones fuertes, 50 y pico millones a la DEI, por falta de pago de retenciones a la fuente, bueno, con Atel, arriba de los mil millones de lempiras y muchos problemas de este tipo. Con el Injupen, al día de hoy, diputado, estamos al 100% al día en lo que corresponde al pago fijo. Entonces, tenemos problemas en los intereses que se generaron en ese momento. Ya hemos elevado la gestión a casa de gobierno, donde hemos solicitado, se nos condonen los intereses generados por este tipo de deuda. Y el proyecto ya se ha preparado y en los próximos días estará siendo presentado aquí al Congreso Nacional por parte del Presidente de la República. Así que esperamos que en los próximos días, si nos apoya el Congreso Nacional, podremos recibir este beneficio para la empresa. No estamos pidiendo que se nos condone la deuda. Queremos dejar muy claro, la deuda ya se pagó en Injupen y ya se pagó en la DEI. Con Conatel estamos ahí con un plan de pagos resolviendo, al punto que hasta les hemos dado incomodato ahorita a un edificio, porque Conatel creció más. Y de esta forma estamos viendo cómo hacemos frente a todas nuestras responsabilidades. Pero nuevamente, eso ya está muy encaminado y esperamos que en los próximos días ya les venga. También, en honor al diputado, nos encontramos en una situación bastante delicada para la empresa en este momento, ya que dado la deuda que se tiene con la DEI, la DEI ha tomado la posición de que no nos quede dar numeración para facturar. Algo que sería súper, pero súper grave para la empresa. Igual para la DEI, nosotros ya les enviamos una nota y les explicamos a la Ministra Miriam Guzmán qué es lo que va a suceder también con la DEI, los ingresos que van a dejar de percibir por no darnos un mes más de facturación por mientras termine de dar este decreto aquí en el Congreso Nacional. Bueno, en el caso de, bueno, todas estas instituciones, obviamente, están cumpliendo con la ley. Claro. Y si no, si la directora de la DEI no cumple, ella va a tener problemas. Y si la directora de la DEI también no cumple, y ustedes también están en otro conflicto que habrá que resolverlo. Hay una pregunta más aquí, y después no sé si la acompañan los diputados. ¿Cuál ha sido el costo de los proyectos de inversión del año 2015? Pero la preocupación es, ¿por qué estas inversiones no se reflejan en la ejecución presupuestaria en CIAFI al segundo trimestre del 2015? Bueno, hay algunos de los proyectos, diputado, que vienen presupuestados desde el 2013, y están cargados al año 2013 y 2014, y los correspondientes al 2015. Entonces, verán reflejados en el 2015 los que corresponden al año 2015, pero los otros dos años ya están reflejados. Simplemente nosotros estamos ejecutándolos porque en los años anteriores no hubo liquidez. Nubia, si puede ampliar un poquito con ese sentido. Sí. Explicaba el ingeniero en la parte de inversión que Undutel estaba teniendo un presupuesto no financiable de 3 mil y fracción de millones en lo que es el 2013, el 2012. Entonces, en el tema de inversión nosotros andábamos con el monto de 200, 300 millones. Sin embargo, financieramente no era factible ejecutarlo, porque estaba aprobado el presupuesto, pero la caja de la empresa vacía en el sentido de poderlos ejecutar. Entonces, significa que Undutel tomó a bien a través del órgano, la Junta Directiva, la provisión de estos fondos. Entonces, realiza la ejecución presupuestaria en esos años para poder tener control de esos presupuestos y financieramente le ha tocado ejecutarlos en el año 2014 y 2015. Entonces, por esa razón, financieramente nosotros estamos avanzando con el tema de salida de efectivo, afectando lo que son las disponibilidades, nuestra caja, pero presupuestariamente ya fueron ejecutados. Entonces, situación similar toca en el 2015. En el primer semestre se ve una baja ejecución, porque prácticamente se estaba dando prioridad y continuidad a los proyectos de años anteriores. Para lo que es el 2015, en el segundo semestre, la ejecución, ustedes la van a ver, que es bastante importante, casi al 100% de lo que son todos los fondos aprobados. En lo que es finanzas, ahorita ya nos aprobó una radecuación por el orden de 28 millones de lempiras que van a ser ejecutados a lo que es diciembre de 2014. Por esa razón no se refleja. Y en lo que es la diapositiva 17, ahí claramente el ingeniero Mejía ha indicado que la radecuación representa el 52% del presupuesto para el 2015, lo que significan 28 millones. En su diapositiva 17, es donde claramente dice lo que es la radecuación. Bueno, vamos a solicitarle a Cindy, la subdirectora del presupuesto, que también se incorpore en este. Necesitamos una opinión de todos los sectores, tanto de finanzas, el equipo técnico de la Comisión del Presupuesto. Quisiéramos entrar a la discusión del presupuesto, pero un presupuesto que no lleve déficit para el 2016. Un puesto que sea realmente muy balanceado, porque en las instituciones públicas que hemos venido manejando, en el pasado nos presentaban presupuestos maquillados. Y hoy ya tenemos que, y a ustedes les consta, que ya el Congreso, ya tenemos que revisar todos estos números, estas cifras. La Honorable Diputada Gabriela Nuña. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quisiera formular tres preguntas. Una de ellas, que sin duda pudiera mejorar los ingresos de la empresa, es una autorización que tiene Hondutel para constituir una sociedad para la operación de la móvil. ¿Qué ha pasado con eso? Y si hay expansión en los servicios de la móvil por parte de Hondutel. Por la otra pregunta es, en materia regulatoria, ¿cuál es la opinión de ustedes, como empresa estatal, en relación a las regulaciones de Conatel? Si sienten que hay desventaja en algunas normativas que no le favorezca como empresa. Esa sería otra pregunta. Y la otra es, si Hondutel aún mantiene reservas de dólares en el exterior, o prácticamente eso ya no está dentro de los activos de Hondutel. Y si no lo tuvieran, pues, alguna explicación. Bueno, sabemos las dificultades financieras, pero siempre Hondutel había sido una empresa, y desde el punto de vista, como tiene mucha liquidación de servicios de telefonía internacional, ¿cómo están esas disponibilidades? Por lo que veo, no tienen, ¿verdad? Entonces, eso sí preocuparía, nos preocuparía bastante a nosotros también como diputados. Muchas gracias. Honorable diputada, miren, en efecto, en la publicación del 2 de febrero del 2006, se creó una empresa que se llama Emovitel, la cual permitía a Hondutel desmembrar la telefonía móvil y colocarla en una empresa privada para buscar un socio estratégico. Al día de hoy, Hondutel cuenta con un fideicomiso, el cual está haciendo ciertas funciones. Entonces, la primera es el levantamiento de los estados financieros para depurarlos y limpiar todo lo que está mal allá adentro. Luego, tenemos que hacer una auditoría técnica, que es un levantamiento, que es un due diligence de todo lo que corresponde a la empresa, porque lo que se anda buscando es buscar un socio participativo dentro de la empresa y muy posiblemente hasta el manejo administrativo de la misma por parte de un privado. Lastimosamente, los gobiernos hemos sido irresponsables en el manejo de la empresa y eso creo que es obvio, está a la vista lo que sucedió con Hondutel. Para que se haga una idea, diputada, hasta el cierre del 2005, Hondutel dejó en caja y bancos en el exterior 141 millones de dólares y un poquito más de 2.000 millones de lempiras en bancos de Honduras. Cuando se recibió del 2010, el general Romero Vázquez Velázquez se le encontró una empresa con alrededor de 400 millones de lempiras en caja y bancos nada más. Ya no existía nada de dólares en el exterior y en Nacional pasó de 2.000 millones a 400 millones, los cuales se consumieron en la administración del 2010 al 2013. Al día de hoy, sí logramos levantar algunas reservas importantes. Creo que si nosotros no tocáramos el dinero, posiblemente tendríamos alrededor de 100 millones de lempiras en caja y bancos, pero nuestro negocio no es tener dinero en el banco. Nuestro negocio es invertirlo y poder sacar la mayor utilidad de ello para garantizar el crecimiento de la empresa. Y hemos tomado este dinero y lo hemos invertido en los negocios correspondientes que van a garantizar no solo los ingresos a corto plazo de la empresa, sino que la supervivencia ante un mercado tan voraz como el existente. Referente, le respondo la primera y la última, ¿verdad? Referente al tema regulatorio, creo que Conatel está siendo justo, pero lo que es injusto es la historia de Ondutel. O sea, hay que ser muy sinceros en ello. Conatel es un regulador bastante serio. Gracias a Dios, el día de hoy, los tres operadores que existimos, que son los dos móviles y Ondutel, tenemos una muy buena línea de diálogo y casi todo lo resolvemos entre nosotros. No entramos en ningún arbitraje o solicitud del regulador para que controle. Lo que sí, la desventaja con la que cuenta Conatel, que es enorme, es la ley de contratación del Estado. En toda empresa privada existen licitaciones. O sea, no crean que los operadores no hacen licitaciones y que compran de un solo. Pero no es cierto, también tienen su burocracia. Pero la burocracia que envuelve a Ondutel es muchísimo más grande. Entonces, la desventaja con la cual nos vemos nosotros el día a día es la ley de contratación del Estado. El día de hoy, 240 mil lempiras, que equivale a 11 mil dólares, no es nada en el sector de telecomunicaciones. Miren, problemas que nos encontramos el día de hoy, y para un ejemplo, se dio una terminación del Banco Continental la semana pasada y el seguro de los vehículos de Ondutel los tenía el Banco Continental. Y el día de hoy nos encontramos descubiertos. Entonces, andamos buscando un decreto de emergencia que nos autorice la Junta Directiva para poder... Es lo que estamos investigando, si legalmente está todo bien. Porque si nosotros tenemos problemas para que nos aseguran nuestros servicios, es bien complejo. Y son cositas que tenemos que ir cuidando. Y si nos viene también, diputada, en el caso de Van Dancha, por ejemplo, nuestra venta fue tan buena este año de que se saturó el 100%, 98% de las capacidades, y lo recomendable es estar saturado hasta un 80%, porque el 20% es como el tema de energía, hay horas pico, el cual se llena, y lastimosamente al llegar al 98%, nuestra calidad de servicio ha bajado. Pero para poder adquirir más capacidades, tenemos que hacer procesos bastante largos. Entonces, no podemos ser en realidad competitivos, en el cual podemos hacer ampliaciones bajo el precio tal vez adquirido en la última licitación, porque esto conlleva a cambios tecnológicos, adquisición de equipos, y todas estas cosas son bastante complejas para Undutel. O sea, con el regulador, la verdad que... Yo sería muy prudente en ese aspecto, creo que ellos hacen un muy buen trabajo, un equipo muy profesional, pero es el tema que Undutel está en desventaja, no sólo por las leyes, sino por la historia misma, la cual tuvo que haber invertido en el 2003, 2006, en una red móvil y no se hizo. Muy bien. No sé si tenemos alguna otra participación del diputado, hay una preguntita aquí que nos interesa. Hay dos preguntas, esta la hacemos nosotros, que si van a seguir con el plan voluntario de retiro, si van a seguir con ese proyecto, y la otra nos mandan aquí los televidentes, una inquietud que sí nos llama mucho la atención. Y la vamos a decir así, así como la manda. ¿De qué sirve que el Internet sea bueno si la atención del servicio al cliente es muy malo? ¿Qué están haciendo en materia de preparar a los empleados en atención al público? Eso es un comentario que nos viene por la televisión y aquí participa, esto es transparente totalmente. Don Francisco, mire, nuevamente, no es que el servicio sea malo, sino que digamos a un tema de saturación. Y entonces eso... Están diciendo que es bueno, que el servicio es bueno, está diciendo la pregunta, que están muy contentos con el servicio, pero la atención al cliente es la mala. Correcto, don Francisco. Lo que sucede es que la gente que arrojó primero el Internet de un hotel, vieron que era súper estable, pero te llegamos a un punto de saturación, y al llegar al punto de saturación, ellos empiezan a pedir atención al cliente porque el servicio ya no es tan bueno como fue en su momento y nosotros estamos en un proceso de ampliación de las capacidades. Entonces no podemos darle la respuesta correcta al cliente porque no tenemos la capacidad del servicio para la magnitud del mercado que hemos adquirido. En los próximos días estaremos entrando con las nuevas capacidades y eso va a garantizar que la empresa va a volver a ser muy competitiva y se volverá a colocar en el lugar número uno de proveedor de Internet residencial. Pero esto nuevamente es de los problemitas que se encuentra en la empresa porque no es sólo de incrementar las capacidades, sino que también ahorrar el dinero para poder pagarlas. Y lastimosamente nosotros no hemos sido objeto de préstamos para el tema de inversión. Pero sí tiene razón el cliente en ese aspecto, lo vamos a revisar, don Francisco, vamos a ver con nuestra gente. El cambio de plataforma tecnológica que viene es bastante agresivo porque venimos de una tecnología TDM a IP y la gente que está en Undutel está capacitada sólo para TDM y paralelamente a la adquisición de los equipos estamos también pagando la capacitación de todo el personal en la nueva tecnología. Bien, una cuestión que hemos venido manejando desde hace muchos años es que mientras Don Dutel siga siguiendo aplicando la ley de contratación del Estado es aquí como tener al tigre suelto y al burro amarrado porque cuando ya ustedes quieren comprar un equipo ya está obsoleto porque ese proceso es largo, mientras que los privados ya tienen adelantado la compra de toda la tecnología nueva que ha llegado. De alguna manera tendrán que revisar ese proceso de incorporación de tecnología pero tal vez a través de la ley de coalianza o algún otro mecanismo que es más expedito. Pero sinceramente queremos decirles que recibimos y agradecemos mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo. Creemos que ha sido un esfuerzo grande y obviamente pues vamos a revisar la parte del presupuesto del 2015 que ahí nos gustaría que en una reunión privada posteriormente ya lo más rápido posible con alguna subcomisión de la Comisión de Presupuestos podamos analizarlo detenidamente y reiterarles en nombre del Presidente del Congreso Nacional de la República al doctor Mauricio Oliva, en nombre del Congreso en general nuestro agradecimiento por la presencia de ustedes aquí en el Congreso en nombre de mis compañeras doña Gabriela Núñez, doña Gabriela Rodríguez y mi compañero Rodimiro Mejía agradecerles de todo el nombre de toda la Comisión la presencia de ustedes aquí en la Casa del Pueblo igual que a todos nuestros invitados muchísimas gracias por acompañarnos hoy a la una de la tarde llega el Ministro de Educación a presentar su audiencia ante el pueblo hondureño muchísimas gracias que Dios les bendiga y sigan adelante el Congreso Nacional tiene mucha fe y mucha confianza en ustedes que van a sacar adelante esta empresa que tanto bienestar le ha dado a Honduras que Dios les bendiga a todos, muchas gracias la audiencia pública en breves momentos también se estará dando conferencia de prensa tanto con el presidente de la Comisión de Presupuestos como los demás miembros de la de UNDUTEL que han venido aquí hasta el Congreso Nacional de la República para exponer cuáles son los avances que se han tenido en torno al presupuesto general de la República en cuanto a la ejecución presupuestaria se refiere por el término de los primeros meses y también dando algunos avances importantes de las inversiones que se han realizado en materia logística y también las inversiones que se están desarrollando para mejorar la institución esto es parte de las palabras que ha dado a conocer el gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones Jesús Mejía también aquí hay miembros de la Secretaría de Finanzas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también haciéndose presentes también están los diputados de la Comisión la diputada Gabriela Núñez el diputado Rodimiro Mejía que se han hecho presentes así mismo también la diputada Audelia Rodríguez ya en unos breves minutos estaremos llevándoles más detalles de lo que acontece aquí en el Salón Ramón Rosa mientras tanto vamos a tratar de llevarles también algunas impresiones con las demás personas que están presentes para que den más detalles acerca de las audiencias que se han estado desarrollando este día aquí en el Congreso Nacional vamos a tratar de llevarles más impresiones en estos momentos el diputado Francisco Rivera continúa dialogando con el gerente de la empresa nacional de la empresa hondureña de telecomunicaciones estamos a la espera de la conferencia de prensa mientras tanto vamos a llevarles algunas palabras con los diputados de la comisión que están presentes aquí en el Salón Ramón Rosa diputada Audelia Rodríguez algunas palabras acerca de esta audiencia que se ha tenido hoy con la empresa hondureña de telecomunicaciones bueno estamos nosotros viendo que están haciendo esfuerzos para poder sacar a flote aún con toda la situación difícil económica que se está viviendo y sabemos que ha sido por parte de irresponsabilidad por parte de los gobiernos anteriores también que no le prestaron la atención debida y que esta empresa de haber sido una de las que financiaba todos los costos los costos del Estado está ahora en una situación que prácticamente hay que reducir personal y cambiarlo por máquinas para que pueda salir a flote nosotros vemos un esfuerzo pero también estamos también nos queda nosotros un poquito de inquietud de cómo se están manejando algunas situaciones porque para nosotros es muy importante que también no se sustituya tanto personal porque de pronto pues lo que vamos a hacer es seguir engrosando las filas del desempleo sin embargo Darwin vemos buena voluntad quieren invertir más hay situaciones en las que quisiéramos nosotros que ellos se expandieran mucho más solo están la telefonía fija ha pasado un segundo o tercer plano y solo hay en 153 municipios sin embargo pues les hacíamos la sugerencia de que traten de llevarlas y al fin y al cabo somos la empresa nuestra es decir el proveedor número uno de servicios pero en cuanto a lo de la ley de contratación del Estado sí yo creo que habría que ver un poco cómo eso se soluciona porque estamos dejándolos que ellos no tienen cómo competir Dutel es nuestra empresa y el juicio comienza por casa y le damos todas las ventajas a la empresa privada y que no estoy en contra de la empresa privada porque la competencia debe existir pero le damos todas las ventajas y a ellos los dejamos amarrados por lo de la ley de contratación del Estado por eso los equipos no se modernizan en el tiempo y forma que deberían modernizarse lo importante también diputada es que se ha mejorado en relación a los años anteriores por lo menos en el déficit que mantenía la empresa siendo una empresa hondureña como se dice y en miras también en cara a lo que sería el nuevo presupuesto para el año 2010 definitivamente vemos una muy buena voluntad hay bastante voluntad el recurso humano que está dentro de Dutel está haciendo un esfuerzo grande el gobierno del presidente Hernández debe sentirse satisfecho en este sentido porque si hemos visto una mejora y una proyección muy prometedora para el año 2016 se han cumplido las expectativas hasta el momento por lo menos de las diferentes instituciones que han venido en un 95% diría yo porque hay unas que todavía nos dejan un poquito de preocupación pero en cuanto a las que hemos estado atendiendo esta semana ya llevamos con estas nueve audiencias en una semana estamos contentos porque han venido a rendir cuentas pero también a solicitar el apoyo que obviamente como comisión de presupuestos debemos darles a las instituciones que verdaderamente lo merecen en el caso de salud y educación así es gracias a la diputada Audelia Rodríguez miembro de la comisión de presupuesto del congreso nacional de la república cuando ya estamos a la espera que los diputados puedan llegar a la conferencia de prensa para dar a conocer también más avances de lo que ha ocurrido este día aquí en el congreso nacional de la república y dar más avances de lo que va en cara al presupuesto general de la república de ingresos y egresos correspondiente al año 2016 diputado Rodimiro Mejía ya bueno ya unos pocos instantes estará dando una conferencia de prensa ya han venido varias instituciones se cumplen las expectativas hasta el momento hoy con la empresa hondureña de telecomunicaciones bastante satisfactorio porque lo que habían ellos planificado en su planificación valga la redundancia que le denominan POA ha sido en términos reales la ejecución ha ido más allá y las perspectivas que teníamos también han sido superadas por lo que nosotros habíamos planeado de todo de modo tal que nos sentimos sumamente satisfechos satisfechos con todas las instituciones del estado que han venido a este congreso a dar su ejecución presupuestaria y en lo que se le denomina y conoce como lo que es la rendición de cuentas para la tarde se espera la secretaría de educación también con presupuesto y mira también a lo que es el presupuesto para el año 2016 diputado es correcto hacia ahí vamos entonces vamos a conocer la problemática que es un tema sumamente sensitivo y obviamente de lo que depende la formación de todos los humanos y por eso esperamos pues con mucha relevancia la presentación del informe que haga la secretaría de salud de educación perdón bien gracias al diputado rodimiro mejía ya se encuentra como lo reiteramos aquí la comisión a la espera de realizar esta importante conferencia de prensa por parte de las autoridades tanto de la comisión de presupuesto como de la empresa hondureña de telecomunicaciones así que nosotros le invitamos a ustedes a no despegarse ya en breves momentos ya aquí como lo pueden apreciar a mi derecha se encuentra el gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones Jesús Mejía así que le invitamos a ustedes a continuar con nuestra señal en breves instantes tenemos la conferencia vamos a acompañar aquí al gerente de la empresa para que responda también a las preguntas que tiene la prensa respecto a todas las inversiones que se han estado desarrollando también a otras expectativas que se tienen en torno a años anteriores que se ha estado desarrollando el presupuesto y que a criterio también de algunos de los diputados que integran esa comisión se ha mejorado bastante ya que en años anteriores lo que se había estado registrando eran pérdidas pero ya al momento se empieza a recuperarse la economía de la empresa hondureña de telecomunicaciones vamos a esperar ya aquí que salga tanto el diputado Francisco Rivera la diputada Autelia Rodríguez para que nos acompañen en la conferencia de prensa que se estará brindando así que vamos a tratar también ya de acomodarnos ya se encuentra todo listo para dar a conocer las primeras impresiones mientras tanto los miembros de la comisión ya aquí presentes vamos a tratar de llevarles las impresiones ya viene el diputado Francisco Rivera la diputada Autelia como lo reiteramos que también estará presente y el gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones así que vamos a pedirles que tomen asiento para dar inicio a esta importante conferencia de prensa vamos a ver si ya los compañeros también se encuentran presentes para que demos inicio diputado Francisco Rivera con algunas de las palabras respecto a la comparecencia que ha hecho hoy la empresa hondureña de telecomunicaciones muy buenos buenos días estimados amigos aquí con la honorable diputada Autelia Rodríguez de la democracia cristiana pronto se incorporará la diputada Gabriela Núñez del partido liberal estamos aquí con el ingeniero Jesús Mejía gerente general de Ondutel hemos recibido las cifras de Ondutel que hoy ya nos dan números positivos de la gestión de Ondutel pero obviamente necesita mucho camino todavía que transitar y quitar algunos obstáculos que tiene Ondutel para poder crecer en el sentido que Ondutel puede salir de la situación dramática en que se encontraba con todos los esfuerzos que han hecho ya tenemos ingresos ya positivos de más de 31 millones ya en este momento 31 millones de lempiras cuando llegó un momento del reciente pasado que Ondutel perdió 700 millones de lempiras acumulados todas las pérdidas de Ondutel supera los 1200 millones de lempiras pero ya hoy por fin encontramos pero hay que seguir y uno de los obstáculos más grandes que tiene Ondutel es la forma o los procedimientos para adquirir equipo en el tema de inversiones el Congreso Nacional hoy hemos estado hablando con el ingeniero Mejía de presentar alguna algún mecanismo que sea más expedito para que Ondutel pueda competir con la telefonía los privados la telefonía móvil porque mientras la empresa privada requiere de tecnología ellos un año antes la tienen ya comprada mientras Ondutel quiere incorporar tecnología se tarda un año para adquirirla ya cuando le viene esa tecnología ya está obsoleta ya no puede Ondutel realmente bajo estas condiciones de tal forma que queremos felicitar al gerente de Ondutel obviamente vamos a revisar las cifras recuerden lo que ha pasado lo que ha sucedido en el pasado donde creemos que esta no es no es lo mismo que lo que ha pasado que nos maquillaban los los balances de estados financieros hoy pues creemos en la seriedad del ingeniero Mejía y creemos que Ondutel está en buenas manos pero vamos a que ustedes puedan que intervenga el gerente general de Ondutel don Jesús Mejía y ustedes puedan hacerle las preguntas que ustedes creen conveniente vamos a escuchar en estos momentos al gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones Jesús Mejía bueno hemos presentado el día de hoy el presupuesto correspondiente para el ejercicio 2016 hemos también hecho la presentación de la ejecución del 2015 y el comparativo con los años anteriores donde se está demostrando un crecimiento bastante importante importante señalar que los 31 millones de los que hablaba el diputado Rivera son referentes al cierre del mes de junio que es hasta donde correspondía la presentación porque al cierre del mes de septiembre ya estamos en 63.5 millones de utilidad esto ha roto desde un inicio lo que era la proyección que se había planteado recordando que nuestro compromiso con el fondo monetario fue tener utilidades entre 20 y 30 millones de lempiras para el año 2015 y al parecer andaremos antes del Evita pues en Evita vamos a tener una utilidad por arriba de los 80 millones y al final el resultado neto puede que andemos por los 60 millones de lempiras así que es un buen resultado ya tenemos liquidez tenemos el dinero para hacer las inversiones correspondientes algo que no existía en el pasado y esto nos ha ayudado mucho para poder recuperar esta institución vamos a escuchar algunas preguntas de la prensa en estos momentos la primera ¿continuará la institución implementando el programa de retiro voluntario y si lo van a hacer ¿cuánto tienen preparado para ello? y en segunda instancia ¿cuáles son las situaciones de donde usted actualmente con relación a Banco Continental y con la Dirección Ejecutiva de Ingresos? ¿qué está pasando? ¿qué situación se les ha generado? gracias bueno miren el retiro voluntario siempre está ahí si algún empleado desea retirarse gracias al día de hoy podemos hacerle frente al pago de las prestaciones de cualquier persona que se quiera retirar no es nuestra intención retirar más personal la empresa está muy estable hemos hecho un trabajo muy bueno de la mano con el sindicato creo que esto va a ser algo que las empresas sindicalizadas tendrán que estudiar porque si es posible que la administración y el sindicato trabajen de una forma adecuada y el trabajo conjunto es un éxito seguro referente al tema de Banco Continental nosotros lo único que tenemos con Banco Continental al día de hoy es un seguro con seguro continental y lo que estamos investigando si la aseguradora está entrando en este grupo de empresas que están siendo liquidadas posiblemente no tenga nada que ver simplemente están haciendo la gestión correspondiente y con la DEI es importante comprender de que la ley la ley no le permite a la DEI que dé numeraciones de facturación si las empresas están en deuda Ondutel nosotros la recibimos tenía mucha deuda y hemos pagado la deuda pero que de un interés ahí colgando entonces estamos viendo el mecanismo de poderle garantizar a la directora de la DEI tal vez a través de una garantía bancaria ese dinero por el resto del año y que si con caducidad tal vez de tres meses para que nos permita la facturación y si la ley lo acepta entonces estaríamos esperando algunas acciones que estaremos enviando al Congreso Nacional para resolverlas o si no empezar a pagar con un plan de pagos a partir de enero del próximo año no es el seguro de todos los vehículos de la empresa no es de 400 y pico de vehículos la verdad que no te podría decir el monto exacto en este momento pero con gusto te lo puedo brindar más tarde es importante todos los vehículos de Hondutel están asegurados con aseguradora continental dejémoslo claro que esa es una realidad para que el pueblo hondureño aquí no podemos estar escondiendo nada todos los vehículos de Hondutel están asegurados con aseguradora continental así de sencillo ¿qué otros cambios gráficos esperan hacer en Hondutel aparte de remover la telefonía móvil tiene más reducción de personal? el plan estratégico es un tema de desarrollo de negocio y el desarrollo de negocio no es despedir gente o sea queremos claros en algo la reducción se hizo porque estaba sobrepoblada la empresa y al día de hoy tenemos personal operativo y funciona muy bien la empresa entonces no tenemos necesidad de retirar más personal nuevamente si alguien se retira porque se quiere retirar porque tiene más de 65 años o ya se quiere jubilar ya son otras situaciones pero la inversión que en Hondutel se está enfocando de una manera bien agresiva es el tema del cambio de la red de cobre por red de fibra ¿qué significa esto? que ya su casa ya no estaremos llegando con cobre para solo telefonía sino que estaremos llegando con equipos multiservicios para que tengan no solo internet y telefonía sino que también televisión bajo demanda donde tendrán canales en vivo como los que ven el día de hoy y aparte los canales que ustedes quieran ver a su gusto estamos hablando que el proceso ya inició hace tres semanas por la aprobación de la junta directiva y esperamos que los próximos dos meses sigan haciendo las adquisiciones correspondientes vale la pena mencionar que todos estos procesos se llevan a cabo de la mano con el PNUD Hondutel no contrata nada sino que hicimos un convenio con el PNUD para garantizar la transparencia y poder adquirir los mejores beneficios correspondientes ¿cuál va a ser la decisión de Hondutel con relación a esta situación de los seguros que todos los vehículos están asegurados con banco o con la segura continental ¿qué decisión se va a tomar? Bueno primero hemos enviado un oficio a la Comisión Nacional de Banco y Seguros haciendo la consulta correspondiente sobre la aseguradora para ver si esta entra dentro de la liquidación y si esta entrara tenemos una directiva para este lunes donde estaríamos llevando ese caso y nos autorizaran en la contratación de emergencia por dos meses y medio o tres meses es que es el proceso que conllevaría la contratación de una nueva empresa de seguros porque no podemos dejar desprotegida la institución pero de igual forma aunque fuera una contratación directa conllevaría a un proceso competitivo en el cual solicitaríamos a todas las aseguradoras que nos presenten oferta en un corto plazo Pero esa aseguradora fue la primera liquidada a nivel internacional es decir que a este momento los carros y los vehículos están inseguros Claro por eso por eso que estamos con esta emergencia nosotros y estamos corriendo muy rápido para resolverlo No, lo tenemos ya listo para junta directiva recuerden que nosotros dependemos de una junta directiva y la sesión no la han dado para el lunes ¿Cómo se puede hablar de inversión en usted y usted habla de inversión por los proyectos y que bueno por esta empresa pero finanzas en la comisión de presupuestos para 2016 proyectan una reducción en cuanto a los fondos para la institución ¿Cómo entender esa contrariedad? Mira esto es un comportamiento de la vida de las personas es como cuando estás en la escuela si sos buen alumno el maestro te da más o sea el problema es que Hondutela ha sido un mal alumno ante el Congreso Nacional ante el pueblo hondureño ante el gobierno entonces es un tema de confianza nosotros estamos trabajando bajo ese triángulo de la confianza que es súper importante donde estamos creando una buena sinergia entre nuestros empleados un buen marco legal y la parte operativa tiene que tener éxito por eso traemos el día de hoy la presentación aquí a los compañeros diputados para generar ese nivel de confianza y de esa forma solicitar a ellos el apoyo necesario para poder entrar en estas inversiones correspondientes el cronista parlamentario ha expresado no es la comisión de presupuesto que ha asignado esos valores en inversión fue un techo que les asignó la secretaría de finanzas nosotros estamos revisando y tenemos la opción de ampliarle esa inversión revisamos una vez que analicemos los cuadros pero la la comisión de presupuesto tiene la opción de mejorar eso no sé si Audelia tiene algo otra inquietud ¿van a ampliar el tema de las inversiones en Odotero el presupuesto? en este momento vamos a hablar nuevamente de una reunión privada con el ingeniero Jesús Mejía y ya para tocar el congreso tiene las facultades para mejorarlo así vamos a finalizar ya la conferencia de prensa por parte de la comisión de presupuesto y de también que han llegado aquí al congreso nacional recordamos que en horas de la tarde va a estar la secretaría de educación así que nosotros le invitamos a ustedes a continuar con la señal de canal 20 invitándoles también en horas de la tarde a la una se encuentra la secretaría de educación ¡Gracias! 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 El presidente Oliva lleva ayuda a pobladores del sur específicamente el sector del agro donde se pretende la autosostenibilidad Yo he venido a visitarles hoy con el ánimo de también fortalecer el proceso agropecuario de esta zona ya los que me han precedido en el uso de la palabra están hablando de 627 mil empiras de los cuales medio millón ya está en sus cuentas que les va a permitir dos cosas una fortalecer su institución porque aquí el truco es que esta caja rural sea autosostenible entonces no solo se le va a construir el edificio sino que se le va a dar el capital para que compren insumos agropecuarios pero no le ganen mucho hay que dárselo barato a los amigos hay que darlo barato para que además de que no se puedan no tengan la obligación de ir hasta los centros de distribución llámese Choluteca San Lorenzo o Tegucigalpa lo hagan aquí mismo y que sean productos que realmente necesiten y que vengan a aumentar la productividad de sus de sus fincas que tengan mayor rendimiento obviamente eso va a tener beneficio directo para la bolsita y eso va para los hijos va para la familia y todos podemos tener lo que siempre hemos prometido una vida mejor mi esposa Rina les envía un saludo muy especial traemos hoy para los niños de la escuela un total de 293 pares de zapatos ahí usted profesora lo va a repartir vamos a hacer una entrega simbólica pero traemos a la talla de todos y cada uno igual número de mochilas con sus cuadernitos adentro y traemos 48 libros para apoyo a los maestros para que puedan tener algún libro de consulta para fortalecer más todavía sus enseñanzas al tiempo que traemos 34 kit de aseo y de limpieza personal y 170 láminas de zinc para personas que tengan afectado su techo gracias a la embajada de China Taiwán gracias al embajador de la embajada de China Taiwán en Honduras les traemos también juguetes piñatas y confites para que les celebre el próximo jueves el día del niño ha sido una gira muy productiva continuando con las visitas de campo por las zonas afectadas por la sequía el presidente Juan Orlando Hernández llegó hasta el municipio de Candelaria en el departamento de Lempira en donde luego de entregar 1500 raciones familiares de alimento informó que ya se cuenta con el respaldo de una empresa norteamericana para atender con riego por goteo una significativa cantidad de hectáreas del occidente del país en un término prudencial de tiempo estamos trabajando ya con una firma estadounidense para atender 1000 hectáreas en el primer año de junio que pasó ya a junio del otro año vamos a tener 1000 hectáreas con riego por goteo en estos departamentos pero también viene un frente el batallón de ingenieros con la Secretaría de Agricultura para identificar donde se pueden hacer las pequeñas represas o los reservorios e instalar los sistemas de riego pero necesitamos que ustedes estén abiertos a ese cambio las autoridades municipales también afirman que están listos para empezar a ejercitar ese cambio de mentalidad que propone el mandatario gracias a él a nuestro municipio a nuestra región están entrando muchas ayudas muchos proyectos y nuestros municipios están cambiando nuestros municipios se ven diferentes nuestra gente también está cambiando de mentalidad una gente honrada una gente trabajadora y el cual lo que necesitamos es apoyarlos darles un empujoncito como dicen para que puedan salir adelante el jefe el jefe de casa de gobierno supervisó la entrega de alimentos para 48 caseríos de la zona y además promovió nuevos esquemas de cultivos que eviten la dependencia excesiva de las lluvias al mismo tiempo inspeccionó varias parcelas de tierra de productores locales que perdieron sus cultivos por la sequía así mismo aseguró que todas las regiones del occidente del país y en especial las afectadas por la falta de las lluvias serán atendidas con bolsas de alimentos a las familias que han perdido sus cosechas pero con la condición que deben empezar a buscar los lugares para construir cosechadoras de agua Congreso Nacional dona 72 mil empiras para el techado de cancha en Centro Básico de Namacigüe se firmó para fortalecer lo que es la escuela el Centro Básico Francisco Morazán en lo que es Apacilado en San Jerónimo Namacigüe y con este convenio estamos construyéndole la cancha de echarle la cancha a los niños de esta escuela que son casi 3 mil habitantes de esta comunidad y mil estudiantes en la escuela donde ahora los niños van a poder contar con un espacio techado para hacer sus actos para hacer sus deportes porque ya sabemos las altas temperaturas que hay en el sur de Honduras este es un proyecto de alto impacto estamos invirtiendo cerca de 270 mil empiras de los cuales hay fondos del Congreso Nacional fondos del despacho de la Primera Dama fondos de la Fundación Agro Líbano de la Alcaldía de Namacigüe y de la comunidad que también estamos aportando y esperamos inaugurar este proyecto en unas 4 semanas y poderlo dar por entregado a la escuela que sabemos que va a ser de gran bendición para los niños con el fondo del Congreso que son 72 mil empiras vamos a poder comprar los materiales con lo que dio la Primera Dama que son 93 mil empiras vamos a pagar la mano de obra Fundación Agro Líbano aporta 58 mil empiras el alcalde aporta 19 mil y la comunidad también aporta entre todos estamos invirtiendo cerca de 270 mil empiras y esto demuestra que cuando todos unimos esfuerzos grandes cosas se pueden hacer el gobierno de la república lanza campaña Honduras aprende por una vida mejor para Juan Orlando ha sido una prioridad desde el inicio de su gobierno y muestra de ello es que el año pasado en el mes de abril si mal no recuerdo se emitió un decreto en Consejo de Ministros donde se establecía estos planes de alfabetización obligatoria esta labor de alfabetizar si bien es cierto ha sido llevado a cabo casi exclusivamente en estos últimos meses por los alumnos que están en su último año y que van a graduarse como parte de su servicio social yo quiero invitar también a todos los demás hondureños que nos sumemos a esta campaña puede hacerlo muy bien todo aquel personal que esté regulado por el estatuto del docente hondureño tanto en el sector público como en el sector privado los empleados del gobierno los empleados que laboran en las diferentes instituciones descentralizadas empleados de las alcaldías municipales los elementos asignados a las fuerzas armadas los integrantes de la sociedad civil organizada en asociaciones fundaciones organizaciones no gubernamentales los estudiantes de las universidades públicas y privadas además de nuestros estudiantes de secundaria y cualquier otro voluntario debidamente autorizado con la metodología que ya la Secretaría de Educación tiene a disposición vimos como no saber leer puede evitar que una persona llegue a la dirección correcta puede evitar que tome los medicamentos correctos que pueda realmente integrarse adecuadamente al mundo y pueda presentarse muchas barreras por el contrario cuando enseñamos a leer y escribir realmente ampliamos el horizonte para nuestras personas ahora si eres víctima de un asalto y tu celular fue robado puedes bloquearlo con un simple paso lo único que tienes que hacer es marcar gratis asterisco robo desde cualquier celular o presentarte a la agencia y proveerles tu número celular así de fácil se bloqueará la sim card y el celular queda inservible paso a paso haciendo de nuestro país un lugar más seguro para una vida mejor hey Zulma usted que está en el Codel quisiera saber que es eso de las alertas es muy fácil Eduardo son tres y son por colores te voy a explicar los colores de las alertas tienen un significado y conocerlo puede salvarnos la vida alerta verde debemos estar pendientes de la evolución del fenómeno natural adverso alerta amarilla hay que evacuar las zonas de riesgo alerta roja debemos rescatar a las personas que fueron afectadas por un desastre y no pudieron ser evacuadas proyecto gestión de riesgos de desastres sugerencias y denuncias al 22-29-06-38 o al 98-23-96-31 COPECO prevenir es vivir saber vivir con el doctor Luis González un programa dedicado a educar a la población sobre temas que tienen que ver con su calidad de vida para mejorar sobre todo sus condiciones de salud temas de actualidad recomendaciones médicas con especialistas en diferentes campos una forma diferente de saber vivir con calidad véalo los lunes de 8.30 a 9.30 de la mañana este es un aporte del Congreso Nacional en el mejoramiento de la calidad de vida de los hondureños sé parte de los hondureños que a diario ingresan a nuestra página web www.congresonacional.hn para estar mejor informados del trabajo que realizan nuestros legisladores envía mensaje directamente a tu diputado en la sección queremos oírte conoce las leyes aprobadas por el pleno legislativo asistencia de diputados y cómo vota cada ley tu diputado síguenos en www.congresonacional.hn bueno vaso de agua este mismo va a ser ritmo ah te montas o qué dos vasos por la mañana justo después de despertar activa órganos internos ahí ya los pone a trabajar 30 minutos antes de comer un vaso de agua hay que beber la digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer y dice 8 vasos al día bien pero dame armonía ahora 8 vasos al día excelente como en general y uno antes del baño mantiene la línea ya dura bajar la presión sanguínea dos por la tarde para refrescar y uno que hidrate después de entrenar un gran vaso antes de ir a la cama bébelo cuando ya estés en pijama va reduciéndote la tensión evita infarto si ataca el corazón 8 vasos al día y lo que tienes que beber y dice 8 vasos al día tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien suscríbete a nuestro canal virtual de youtube congreso nacional tv no pudiste ver un programa en la televisión del congreso nacional puedes verlo ahora y en cualquier momento por internet buscando nuestro canal virtual en youtube aquí encontrarás programas como yo soy diputado mujeres parlamentarias papel mojado jóvenes parlamentarios y todas las incidencias del congreso infantil sigue minuto a minuto la labor de tus congresistas en la cámara legislativa con solo ingresar a youtube y registrarte en nuestro canal virtual congreso nacional tv vida mejor llegó en días anteriores a las instalaciones de la hoy reconocida vía de las niñas a dejar un importante donativo de 10 millones de lempiras para la construcción del programa vía de los niños bien hoy también estamos aquí porque el trabajo que han querido hacer para llevar a cabo la vía de los niños ha tenido sus tropiezos pero Dios es grande y todo lo puede si bien si bien hubieron algunos problemas allá donde se quería hacer inicialmente pero por eso como decíamos en unos correos que nos cruzamos por ahí por eso no nos vamos a detener y luego le decía yo a varios del gabinete de prevención y a Ana que era el momento de aprovechar esta oportunidad y que mejor que producto de los bienes incautados al mundo criminal que tanto año le ha hecho a Honduras de esos bienes tomarlos para hacer obras tan grandiosas como esta por eso hoy está el licenciado Zavala y el equipo de la UAB y estaremos haciendo una entrega de un capital inicial de 10 millones de lempiras quedando pendientes 23 para que podamos hacer nuestro aporte a la construcción de la vida de los niños ingresé a formar parte de esta institución el 23 de mayo del 2012 lo cual fui informada por el director municipal cuando me informaron me pareció algo incierto me negué por primera vez después analizando la situación acepté al llegar fue muy difícil al poco tiempo logré adaptarme sentí que estaba en un nuevo mundo sabía que tenía un mejor futuro en mis manos hoy puedo decir con satisfacción y orgullo que mi sueño y el de muchos están por realizarse he aprendido tantas cosas útiles académicas morales y espirituales nunca imaginé estar frente a una computadora y realizar diferentes tareas en ella utilizar una máquina de coser diseñar y confesionar prendas de vestir no sólo para nosotras sino también para los niños que muy pronto tendrán esa oportunidad en la nueva Villa de los Niños ya que el desarrollo de un país no sólo depende de mujeres bien preparadas sino también de hombres realizados y nombrados tenemos tantos motivos para recorrer los grandes caminos de esta vida como una buena educación la práctica de un oficio y la motivación deportiva que nos hacen ser mujeres competitivas y cumplir nuestros objetivos las hermanas de María actualmente capacitan a más de 600 niñas de diferentes puntos del país gracias al apoyo de personas de noble corazón y ahora el apoyo del gobierno de Honduras especialmente agradecemos infinitamente la ayuda que se nos brindan las autoridades del gobierno para iniciar nuestro programa de calidad Villa de los Niños estos niños necesitan una formación de calidad que nos hará capaces de ser autosuficientes y listos para integrarse a una sociedad productiva quisiera agradecer al excelentísimo presidente y primera dama por compartir con nosotros su valioso tiempo y su apoyo incondicional a nuestra obra de calidad y recuerden que su presencia significa mucho para nosotros el presidente Juan Orlando Hernández agradeció el apoyo de Villa de las Niñas por lo que están haciendo en el país Quiero empezar por decirle a todas las personas responsables de este extraordinario proyecto a las y los que diariamente están enfrente de todas estas tareas para hacerla a través de suyo a todo el equipo les digo de nombre del pueblo de Honduras muchas gracias y para ustedes es una misión que Dios les ha encomendado y yo comparto eso y lo que hoy están haciendo aquí lo que han venido haciendo es darle oportunidades a estas niñas y tantas otras que han pasado por aquí que de repente de otra manera no hubieran tenido la oportunidad de una educación de calidad de formación principios importantes la parte moral es fundamental y la calidad educativa desde luego y ustedes son un ejemplo niñas jóvenes de que mi gente de Honduras si puede lograr llegar a los niveles que ustedes están logrando hay que darle gracias a Dios todos los días porque son privilegiadas dentro de tantas miles de niñas que quisieran tener esta oportunidad Hernández reconoció sentirse afectado al saber que muchas de las niñas son del occidente del país particularmente también me siento afectado emocionalmente al darme cuenta que casi un tercio de este grupo viene de lugares de allá por el occidente de Honduras y muchas de mi tierra me encontré a muchas telepaderas de otros lugares de la empira y les contaba la telepadera que acabamos de inaugurar en el parque una plaza de la felicidad ahí hay internet hay una serie de cosas están hay muchos juegos ahora ya tenemos estadio y de igual manera estamos llevando esto a lo largo y ancho de Honduras yo me imagino a varias de ustedes así como ustedes que están en el coro cantando en uno de nuestros parques sacando su talento emocionando al público y esa es la nueva Honduras que estamos queriendo construir saliendo poco a poco de ese vacío tan oscuro en el que habíamos estado y nos calificaban como el país más violento en la faz de la tierra hoy gracias a Dios ya no lo somos poco a poco hemos ido avanzando y hemos mejorado más de 5 posiciones en estas evaluaciones ahora confían más en Honduras Honduras está ganando el respeto a pulso de la comunidad internacional pero hace falta mucho y mucho de lo que hace falta es precisamente afianzar una educación de calidad yo creo que aquí los hondureños encontramos un modelo extraordinario para replicar en la escuela pública de Honduras mi madre si usted lo considera bien al igual que el equipo que dirige la vía de las niñas para el pueblo hondureño para nosotros sería algo extraordinario contar con ustedes el 15 de septiembre en el estadio nacional y que le canten a toda Honduras al departamento de Santa Bárbara llegaron cursos de bisutería para impulsar la microempresa y el beneficio de vivienda digna yo me siento agradecida con Dios en primer lugar por esta oportunidad que nos da junto a Juan Orlando de poder servir de poder servir a nuestra patria de poder dejar una diferencia en la vida de todas las personas que hoy están aquí porque si hay algo que debe distinguir a los hondureños es la solidaridad apoyar a aquellos que más lo necesitan en el momento que más lo necesitan y Juan Orlando y yo entendemos que la acción política es eso es servicio es servir con alegría agradeciendo todos los días las oportunidades que tenemos de cambiar las vidas de muchas familias aquí en Santa Bárbara y en el resto de los departamentos de Honduras Honduras es una nación donde nuestra gente como muchas veces lo ha dicho Juan Orlando ha estado olvidada y hay muchos desgraciadamente hay muchos que gobernaron esta nación que hablaron en nombre de los pobres y que nunca hicieron nada por los que más lo necesitaban y cuando yo tengo la oportunidad lo digo y no lo digo con el ánimo de crear controversia lo digo con el ánimo de que nunca olvidemos lo que pasó antes para que nunca volvamos a cometer los mismos errores yo recuerdo en el 2006 2007 por ahí por el 2008 como se hablaba mucho de una estrategia de reducción a la pobreza y yo quiero preguntarles a los que hoy están aquí ¿vino algún proyecto de reducción de la pobreza? ¿vino alguna casa inaugurada para familias? ¿vino alguna microempresa que cambiara la vida de las familias que más lo necesitaban? ¿entonces qué pasó? pero yo sí les puedo decir algo y aquí frente a Juan Orlando yo se lo garantizo Juan Orlando es alguien que todos los días todos los días se levanta pensando y no solo pensando decidiendo actuando trabajando para poder hacer algo por las familias que más lo necesitan por eso yo hoy les digo de aquí en adelante ningún gobierno volverá a hablar en nombre de los más pobres sin dar resultados y vida mejor es un resultado concreto ustedes lo ven ustedes lo perciben está cambiando sus vidas llevando casas dignas a familias que antes no tenían esa oportunidad llevando oportunidades de trabajo a quienes antes no podían no tenían como y sé que los hondureños cuando se nos dan las oportunidades somos talentosos y tomamos esa oportunidad para salir adelante ahora si eres víctima de un asalto y tu celular fue robado puedes bloquearlo con un simple paso lo único que tienes que hacer es marcar gratis asterisco robo desde cualquier celular o presentarte a la agencia y proveerles tu número celular así de fácil se bloqueará la sim car y el celular queda inservible paso a paso haciendo de nuestro país un lugar más seguro para una vida mejor sé parte de los hondureños que a diario ingresan a nuestra página web www.congresonacional.hn para estar mejor informados del trabajo que realizan nuestros legisladores envía mensaje directamente a tu diputado en la sección queremos oírte conoce las leyes aprobadas por el pleno legislativo asistencia de diputados y como vota cada ley tu diputado síguenos en www.congresonacional.hn saber vivir con el doctor Luis González un programa dedicado a educar a la población sobre temas que tienen que ver con su calidad de vida para mejorar sobre todo sus condiciones de salud temas de actualidad recomendaciones médicas con especialistas en diferentes campos una forma diferente de saber vivir con calidad véalo los lunes de 8.30 a 9.30 de la mañana este es un aporte del Congreso Nacional en el mejoramiento de la calidad de vida de los hondureños bueno vaso de agua este mismo va a ser el ritmo ah ¿te montas o qué? dos vasos por la mañana justo después de despertar activa órganos internos ahí ya los pone a trabajar 30 minutos antes de comer un vaso de agua hay que beber la digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer y dice 8 vasos al día bien pero dame armonía ahora 8 vasos al día excelente como en general y uno desde el baño mantiene la línea ya dura bajar la presión sanguínea dos un gran vaso antes de ir a la cama bebelo cuando ya estés en pijama va reduciéndote la tensión evita infarto si ataca el corazón 8 vasos al día y lo que tienes que beber y dice 8 vasos al día tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien no 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 es no el acoso sexual laboral es un delito y lesiona los derechos humanos de quien es víctima en su mayoría mujeres es necesario comprender que las mujeres tenemos derecho a ser profesionales a tener trabajo digno a ganar bien a alimentar y cuidar de nuestras familias sin ser objeto de ser acosadas sexualmente reconozcamos todas las formas de acoso sexual y denunciémoslo si estás en una situación o conoces de alguna persona que está siendo víctima de acoso sexual acude a la gerencia de recursos humanos de la institución donde trabajas o en el ministerio público en la fiscalía de la mujer no es no Hernández dijo a los pobladores de Santa Bárbara que realmente sabía la necesidad de un piso de tierra yo no tengo por qué esperar que un líder político o empresarial o de otro gremio conozca lo que es un piso de tierra si siempre ha visto piso de cerámica en su casa desde que nació pero yo si he visto que allá en la empira en mis tierras y en la gran mayoría del campo hondureño tenemos todavía miles de familias que viven con un piso de tierra y eso no es justo para ellos ni para todos nosotros porque a esta altura del tiempo no podemos permitirnos que un hermano nuestro una hermana nuestra hondureña viva con piso de tierra y cuando viene el invierno brote el agua y su niñito para querer aprender a caminar tiene que gatear como cualquier otro pero tiene que ponerlo en el piso ahí donde esté el lodo y por eso vida mejor tiene un bono para la familia más humilde pero el compromiso de esa madre es mandarnos sus hijos al kinder a la escuela al colegio y una vez que salgan del colegio esos hijos no volverán a ser pobres y luego vamos con la casa y luego vamos con la nueva forma de vida y luego vamos con el apoyo al campo con financiamiento especial luego vamos a capacitar a los muchachos para que empiecen a trabajar en otro tipo de tareas además de los que ya están en el campo y quieren salir para otras actividades entonces este periodo de gobierno allá cuando estemos jubilados nosotros y nuestros nietos y nuestros hijos nos pregunten que hicimos por Honduras orgullosamente ustedes y yo les vamos a decir fuimos la generación que priorizó que la gente más humilde luchadora en este país pudieran tener oportunidades de superarse también aprovechó la oportunidad para decirles a los santabarbarenses las medidas que el gobierno ha tomado en el gasto corriente y lo que está logrando con esta decisión acertada hoy después de que nos hemos socado la faja en los del gobierno reduciendo gastos en el gobierno desde hace 3 años realizando los programas sociales reduciendo como dicen los economistas el déficit tratando de controlar la inflación para que no se encarezca el costo de vida todo eso hoy indican las cifras macroeconómicas que Honduras va por buen camino pero tenemos que seguir en esa ruta aunque signifique sacrificio y hoy también es el momento de decirle a los banqueros de Honduras este pueblo les ha dado bastante ganancia durante 14 años consecutivos pero no me pueden seguir manteniendo los intereses tan altos y diciéndole a los pobres que no tienen acceso a los créditos el llamado a la banca hondureña a reducir la tasa de interés para atraer a los ciudadanos a obtener préstamos también fue tema de discusión el banquero hondureño o la banca extranjera que esté en Honduras debe entender hoy es el momento de abrir la mente y apostarle a que más hondureños accedan a créditos a más largo plazo mejores condiciones bajas tasas de interés porque yo les puedo decir que este momento es el momento en el que hay que invertir y abrirse a los demás y en la medida que más personas tengan crédito para la actividad productiva más rápido va a despegar este país a los amigos de los medios ayúdenme a trasladar este mensaje no es posible que el 50% de los préstamos que se dan en Honduras sea únicamente para consumo porque alguien puede comprar un televisor que le gusta hoy y en 6 meses aparece otro y le cuesta 50% más y después aparece otro y va gastando y tiene que ir parando intereses pero ese televisor no le va a generar dinero para mejorar la condición de su familia y ojo que no estoy diciendo que no tenga televisor pero si se saca un préstamo que sea para una actividad que le va a producir más ingresos para una mejor condición de vida a la familia pero muchos bancos pasan métele y métele por la televisión para que la gente se teje de más con cosas que no le van a generar más riqueza ni a esa persona ni a la familia ni al país entonces mi amado a la banca privada es hacer justicia con Honduras porque este pueblo les ha ayudado a tener ganancias como nunca antes yo les mando un mensaje también al sector privado y a todo aquel que tiene que pagar sus impuestos no es fácil sacar al país de donde lo encontramos con deudas que vienen desde el 2006 y que ahora había que pagarlas porque como decía Ana la famosa estrategia de reducción de la pobreza se habló mucho de ella le dieron al país en condonaciones más de 5 mil millones de dólares pero no los miramos que produjeran el efecto que tenían que producir sin embargo si nos dejaron deudas y nosotros tenemos que pagarlas y para hacer eso hemos tenido que afianzar la parte de la recaudación tributaria pero yo quiero decirle a cada hondureño que paga sus impuestos si de algo nos estamos asegurando es que el gobierno dé el ejemplo en trabajo poco a poco mejorando los niveles de transparencia para que el que paga sus impuestos sepa que va a ir en beneficio de toda la población pero no es fácil y nadie dijo que iba a ser fácil pero es el momento de levantar a Honduras la primera dama inaugura proyecto de cooperación en Valle de Ángeles gracias al gobierno de China-Taiwán así que para mí esta tienda hoy representa un hito muy importante en el rubro rubro de las antesancias para nuestro país porque a través de este esfuerzo que esperamos en el corto tiempo poderlo replicar poder tener otra tienda en Roatán por ejemplo poder tener otra tienda en San Pedro Sula en los diferentes aeropuertos en Tegucigalpa en todos los aeropuertos del país donde nuestros turistas nacionales e internacionales puedan adquirir los bellos productos que se producen en nuestro país para mí el tema de artesanías como les digo es uno identidad nacional ver en lo que tenemos hoy aquí reflejada nuestra identidad como hondureños pero también significa generación de empleo en las comunidades es decir cuando estamos apoyando una iniciativa de artesanías estamos apoyando probablemente a una comunidad allá retirada en Intibucá que se dedica a los telares y esas familias allá pueden generarse ingresos pueden criar a sus familias criar a sus hijos sin necesidad de venir a la gran ciudad a buscar un trabajo cuando estamos apoyando el cuero de Olancho también estamos promoviendo empleo en las comunidades y evitamos muchas veces la desintegración familiar que se produce cuando no hay trabajo en la comunidad y la familia o el padre o la madre tiene que salir y dejar a sus hijos entonces es un doble propósito identidad que es muy importante para un pueblo y generación de oportunidades de trabajo yo felicito a todos los artesanos y artesanas de mi patria porque ese don que Dios les ha dado de producir con sus manos es realmente un regalo un regalo divino sigan atesorándolo sigan divulgándolo que nuestras nuevas generaciones se sientan orgullosos de aprender la elaboración de las artesanías para que nuestra cultura para que nuestra identidad no se pierda 180 familias en Valle de Ángeles en el rubro de las artesanías serán beneficiadas con este proyecto entre el gobierno de Honduras y el gobierno de China-Taiwán el tema de la emigración infantil forma parte de una vida mejor que el gobierno de Honduras impulsa quiero ratificar el firme compromiso de este gobierno el firme compromiso que tiene Juan Orlando de atender ya no solo las causas de la emergencia es decir la situación coyuntural de emergencia sino que atender las causas estructurales entender porque este fenómeno migratorio en los últimos años se ha dado de una manera tan intensa y solo cuando llegamos a la raíz del problema podemos tener soluciones definitivas la migración no es un problema no es un fenómeno que afecta únicamente a nuestra región no sé quiénes de ustedes han visto en los últimos días la ola de migrantes que están llegando a Europa provenientes de Oriente Medio es decir es un fenómeno mundial y yo creo muy bien que las experiencias vividas en nuestra región podrán ayudar también a otras regiones del mundo a enfrentar esta situación que se ha dado en los últimos años de migraciones irregulares de una manera muy copiosa porque son muchos y muchas los que se movilizan de un lugar a otro claro que nosotros queremos para nuestros jóvenes oportunidades cualquiera de ustedes el día de mañana concluye sus estudios y puedan irse becados hacia otro país es decir fomentar la migración regular es muy importante porque es abrir oportunidades y espacios lo que ya no queremos es más jóvenes saliendo de manera irregular expuestos a peligro de su vida de su integridad física de su salud de su integridad emocional el foro nacional denominado no es afuera es adentro y contigo previniendo la migración infantil irregular se inauguró en casa presidencial la ley de transparencia y acceso a la información pública nos permite conocer el manejo y destino de los fondos públicos y no es afuera